A partir de las primeras horas de este 12 de diciembre, fieles a la Virgen de Guadalupe, se dieron cita para celebrar un año más a la Morenita. Las bajas temperaturas no fueron impedimento para que los devotos asistieran a algunas de las eucaristías que se celebraron en el Templo de Nuestra Señora de Guadalupe en Santana Chautempa. En agradecimiento, el grupo de mayordomos y familiares regalaron deliciosos tamales y atole para aminorar las inclemencias del clima. Las mañanitas a partir de las 12 horas, de las 0 horas, perdón, bueno, a la horita, 12, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, todo eso con apoyo de diferentes vecinos, rondallas y que le vienen a dar las mañanitas a la Santísima Virgen de Guadalupe y pues más que nada todo esto lo hacemos en fervor a ella. Es una fecha muy especial porque al final de cuentas es la madre de todos los mexicanos y la fe es la que nos mueve a confiar en ella, a creer en ella, a pedirle a ella que nos apoye, que nos oriente y que nos ayude y más que nada agradecer, le vuelvo a repetir, la dicha de que nos permita ver la luz del día. A través de la música, los fieles también expresaron su agradecimiento en la capital del estado. La fe guadalupana perdura por generaciones, así nos comparte Williams Guzmán. Esta es una virgen que llevaba a su abuelita de mi esposa y la llevaba con una familia de Zacatelco, entonces año con año la llevaban a misa y la regresaban a su casa, entonces fallece su abuelita de ella y nosotros seguimos la tradición. Los padres de familia visten a sus pequeños hijos con atuendos indígenas para recordar a Juan Diego y participar del fervor guadalupano, así lo hizo Liliana González. Para que no se pierda, porque la han seguido toda mi familia, aunque mis papás no viven en Tlaxcala, yo la quise seguir aquí. Cientos de personas acudieron a los templos con sus imágenes de la Virgen para que fueran bendecidas. Ahora Noticias, Belén Rodríguez.